Hola, ¿qué tal? En este vídeo veremos cómo podemos agregar o eliminar permisos en Firefox. Antes que nada quiero que sepas que Firefox es un navegador web que se basa en la privacidad y si no quieres que el navegador utilice, por ejemplo, parte de tu hardware, como por ejemplo puede ser el micrófono, puede ser la cámara, etc., puedes elegir desde la configuración de Firefox de negar estas opciones y elegir que ningún sitio tenga permiso para pedirte utilizar el micrófono. Eso lo vamos a ver muy rápidamente porque vamos a entrar directamente al Firefox y vamos a ver dónde es que se hace. Para esto solamente nos vamos a dirigir aquí a estas tres líneas horizontales que tenemos en la esquina superior derecha, haremos un clic y después nos vamos a ir directamente a ajustes. Cuando estamos dentro de ajustes verás que tienes un apartado relacionado con la privacidad y la seguridad aquí en el panel de la izquierda. Haremos un clic aquí y vamos a hacer un poco de scroll hacia abajo en el panel de la derecha. Aquí vienen los permisos, ¿vale? Si te fijas en los permisos tenemos ubicación, cámara, micrófono, que esto es lo que suele utilizar algunas páginas web para, sin tu permiso, poder hacer modificaciones o poder utilizar el micrófono, la ubicación, etc. Si te fijas yo voy a por ejemplo hacer modificaciones en la configuración del micrófono. Yo no quiero que ningún sitio web me pida solicitud para utilizar micrófono. Por lo tanto lo que voy a hacer es eliminar las nuevas solicitudes de acceso del micrófono. Y si yo en algún momento dado me meto en un sitio web que me está solicitando el micrófono, yo no voy a ver ningún tipo de solicitud porque directamente desde el navegador se la va a bloquear. Lo mismo puedo hacer con la configuración de la cámara. Quiero bloquear las nuevas solicitudes de acceso a nuestra cámara porque no quiero que ningún sitio web utilice mi cámara web. Así que de esta forma es como podemos ir ajustando los permisos de la configuración del navegador Mozilla o Firefox, como se llama actualmente. Así que espero que este vídeo te haya gustado, te haya ayudado. Y si es así como siempre te digo te invito a que me dejes tu like, suscríbete a nuestro canal y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo.